En la clase de hoy vamos a ver qué son los fallos de mercado y qué motivos justifican la intervención del Estado. Para ello vamos a empezar recordando lo que decía Ann Smith, que establecía que si todas las empresas y todas las familias eran egoístas, al final había una mano invisible en el mercado que nos llevaría al bienestar general. Por ejemplo, las empresas siendo egoístas siempre querrán ganar cuantos más beneficios mejor. ¿Qué sucede? Que si de repente ven que no están vendiendo un producto, las únicas opciones que tendrán será o bien bajar los precios de dicho producto o aumentar la calidad. Ambas situaciones, tanto bajar los precios como mejorar la calidad de los productos, van a beneficiar a los consumidores. Cuando esto ocurre, es decir, cuando estos comportamientos egoístas nos llevan a un resultado beneficioso para todo el mundo, decimos que el mercado ha actuado con eficiencia. Sin embargo, esto no siempre ocurre así, porque en ocasiones las empresas con sus comportamientos egoístas pueden abusar de los trabajadores y de los consumidores, pueden llevar a cabo producciones contaminantes que perjudican a toda la sociedad o a veces sus comportamientos pueden llevar a crisis económicas que perjudican a millones de personas. En definitiva, que en ocasiones estos comportamientos de las empresas dentro de los mercados no nos llevan a una situación que sea eficiente o deseada por la sociedad. Y cuando eso ocurre, se dice que ha habido un fallo de mercado. Por lo tanto, vamos a definir un fallo de mercado como toda situación en la que los mercados no llevan a una situación eficiente o deseada por la sociedad. Y tal y como vamos a ver, estos fallos de mercado justifican que el Estado tenga que intervenir. Vamos a ver que hay cinco fallos de mercado. La competencia imperfecta, los bienes públicos, las externalidades, la desigualdad en la distribución de la renta y los ciclos económicos. Luego, en clases posteriores, vamos a hablar con todo lujo de detalles de cada uno de ellos. Pero ahora vamos a ver una pequeña pincelada para que veamos de qué estamos hablando. El primer fallo de mercado es la competencia imperfecta, en donde sólo hay unas pocas empresas que dominan todo el mercado. Fruto de este dominio, las empresas saben que como son muy pocas, pueden aprovecharse y que de manera egoísta pueden subir los precios porque los clientes, como no hay más empresas, no tienen a quién comprar. Por lo tanto, este egoísmo de las empresas de aprovecharse para subir los precios hará que al final los consumidores salgan perjudicados porque tendrán que pagar mucho más. Un ejemplo tenemos con el mercado de la telefonía móvil, en donde entre Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi y Oppo venden prácticamente todos los móviles. Eso hace que tengan mucha fuerza y pueden aprovechar para poner precios más altos, lo que al final obviamente perjudica a los consumidores. Luego tenemos las externalidades. ¿Qué ocurren cuando o bien una empresa o bien una persona, a través de sus actividades, puede provocar efectos en otras empresas o en otras personas? Un ejemplo claro es la contaminación. Aquellas empresas que de manera egoísta producen de una manera que contamina el aire o los ríos van a provocar efectos muy negativos en la sociedad, ya que eso va a disminuir tanto nuestra calidad de vida como puede provocar algunas enfermedades. El tercer fallo de mercado son los bienes públicos, que son aquellos bienes que normalmente pueden usar muchas personas a la vez y que es muy complicado hacerles pagar por ellos, como por ejemplo puede ser los parques o los puentes. El problema es que si las empresas no pueden cobrar por estos bienes, para ellas no van a ser rentables y por lo tanto de manera egoísta no van a ser producidos. Nuevamente este egoísmo acaba por perjudicar a los consumidores, que está claro que deseamos que existan carreteras, parques, puentes, etc. Luego tenemos la desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza. Como sabemos cuando la renta se distribuye a través de los mercados, por ejemplo pagando salarios a los diferentes trabajadores, se crean grandes desigualdades y es que hay gente que gana mucho dinero, pero hay otros que ganan muy poquito. El problema viene con aquellos que ganan tan poquito que ni siquiera pueden cubrir sus necesidades más básicas, algo que no desea ninguna sociedad. Ninguna sociedad desea que haya un porcentaje de su población que apenas tenga para vivir. Y por último llegamos a los ciclos económicos, donde de nuevo el comportamiento de empresas y familias suele provocar fases sucesivas de expansión y recesión. Es decir, hay épocas de expansión donde la producción crece mucho, pero luego hay otras de recesión, también llamada crisis económicas, en donde la producción baja mucho y eso provoca que se despidan a trabajadores, lo cual puede llevar a millones de personas que se encuentran sin trabajo. En definitiva, que en ocasiones ese egoísmo del que hablaba Adam Smith sí que puede llevar a resultados positivos para la sociedad, porque las empresas que quieren aumentar sus beneficios vendiendo más productos, para conseguirlo tendrán que o bajar los precios o aumentar la calidad de los productos, lo cual obviamente beneficiará a los consumidores. Pero en otras ocasiones se producen estos fallos de mercados, en donde el egoísmo de las empresas y de las personas pueden llevarnos a resultados que no son beneficiosos para la sociedad y por lo tanto el Estado tiene que intervenir. Y por lo tanto estos fallos de mercado son los que llevan a la intervención del Estado. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar estos fallos de mercado para dar tres motivos diferentes que justifican la intervención del Estado. El primer motivo que justifica que el Estado tenga que intervenir es para fomentar la eficiencia económica, es decir, tratar de que se produzcan los bienes en la cantidad que desea la sociedad. Esto es algo que no ocurría con la competencia imperfecta, ya que como ahora las empresas suben los precios, eso va a hacer que se venda y se produzca menos de lo que la sociedad querría. Tampoco ocurre con los bienes públicos, ya que eran bienes no rentables, como puentes o carteras, que por lo tanto las empresas no iban a producir y tampoco ocurría con las externalidades, en donde se iban a dar casos como la contaminación del aire o de los ríos donde se iba a producir mucho más de lo que la sociedad querría. Por lo tanto, fomentar esta eficiencia económica para que se produzca lo que la sociedad desea es el primer motivo que justifica la intervención del Estado. Sin embargo, aunque el mercado fuera eficiente, es decir, aunque se llegara a producir lo que la sociedad desea, puede ser que el reparto de estos bienes no sea el deseado, ya que como hemos visto, se pueden llegar a situaciones de grandes desigualdades, en donde unos tienen muchos y otros tienen muy poco. Y así llegamos a una segunda justificación, que es procurar la equidad, es decir, tratar de mejorar la distribución de la renta para asegurar un mínimo de bienestar a todas las personas. Es decir, que solucionar este problema de la gran desigualdad en la distribución de la renta supone una segunda poderosa justificación de la intervención del Estado en la economía. Y así llegamos a la tercera de las justificaciones, que fruto de la existencia de ciclos económicos, el Estado debe tratar de estabilizar la economía. Es decir, que el Estado debe propiciar un desarrollo sostenible a lo largo del tiempo en el que no haya esas grandes variaciones, con grandes expansiones y sobre todo grandes crisis económicas, que al final lo que hace es destruir millones de empleos que lleva a situaciones precarias a muchas familias. Y ya para acabar te voy a dejar esta diapositiva final donde se ve un resumen de todo lo que hemos visto hoy. Las tres funciones del Estado. Recuerda, la función asignativa busca corregir los fallos de mercado relacionados con competencia y perfecta, bienes públicos y externalidades. La función distributiva para corregir el fallo de mercado de la desigualdad en la distribución de la renta y la función estabilizadora para corregir el fallo de los ciclos económicos. Porque tal y como hemos dicho, estos fallos de mercado nos llevan a una serie de situaciones que no son deseadas por la sociedad. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Ahora vamos a ver en vídeos separados cada uno de estos fallos de mercado y la intervención del Estado. Así que si no te lo quieres perder, ya sabes, nos vemos en la siguiente clase.